En el Noti del Domingo volvemos en vivo a los números en Colombia que votó para elegir al próximo presidente. Primera vuelta electoral con un detalle importante porque por primera vez en la historia tiene posibilidades de llegar al poder el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de izquierda. Gustavo Petro con ya el 99,16% de las mesas informadas, mantiene más del 40%, 40,31%. Rodolfo Hernández queda en el segundo lugar, este magnate inmobiliario con fuerte mensaje anticorrupción en la campaña está logrando un 28,20% y queda relegado al tercer lugar con el 23,87%. Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha tradicional. Colombia tiene entonces a un candidato de izquierda, Petro, cerca de hacer historia, irán a segunda vuelta pero con una amplia ventaja entonces para Gustavo Petro. Hubo una masiva movilización en las elecciones presidenciales, se reportaron tres atentados explosivos en el sur del país pero el Ministerio de Defensa confirmó que todo el día estuvieron dadas las condiciones de tranquilidad. En el momento del cierre hubo algunas corridas en Bogotá pero todo terminó con normalidad y está ahora culminando el escrutinio.